Me he dado cuenta de que Olga Tañón definitivamente es un intérprete con mucha intensidad, con mucha pasión cuando canta sus canciones. Especialmente en la balada, la balada le queda muy bien y puedo dar fe de ello con el tema Basta Ya. Si no hubiera sido por ustedes, nada hubiera pasado con Basta Ya. Basta Ya. Si no hubiera sido por ustedes, nada hubiera sido por ustedes, nada hubiera sido por ustedes. Basta Ya. 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 Basta Ya.